hola bienvenidas un día más al canal hoy os traigo unos productos terminados que se me han ido acumulando de estos meses y voy a empezar el último tinte que me cuesta este de 100 sabéis que me gusta mucho el de 100 y el de mercadona los dos me gustan mucho así que pues nada seguramente reponga si voy primero a Lidl pues lo cogeré de Lidl y si voy primero a Mercadona pues lo cogeré de Mercadona he gastado también el este de los olores el gel de manos para neutralizar los olores el de limón no me gustaba mucho este pero ahora han puesto un olor nuevo que me encanta y pues ahí lo tengo en la cocina me gusta mucho el nuevo tenéis que probarlo lucia ha gastado este de victoria secret el quipet vanila y tiene es un como se dice una bruma de cuerpo y cabello que tiene shimmer y huele muy bien a vainilla yo 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 personalmente me sienta mal el olor pero huele muy bien y he gastado también estos parchecitos de para la nariz para para los puntitos negros y también también son de primor por el precio están bastante bien se puede volver a comprar también de beauty formula se ha gastado estos que son para el contorno de ojos refresca la zona la hidrata un poquito está bastante bien se puede volver a comprar también de Mercadona he gastado este gel de coco y lichy huele estupendo me ha encantado y si puedo volver a reponerlo de Lidl he gastado el desodorante este fresh pink huele estupendo la única pega que no me ha pasado nunca que esta vez me irritaba un pelín la axila así que seguramente vuelvo a comprarlo porque tiene muy buenos resultados pero cuidado las de piel delicada hemos gastado este tónico de vitamina c y niacinamida que deja la piel me gusta mucho seguramente vuelvo a comprarlo deja la piel como una sensación ilumina mucho y hasta esa es la es la palabra da mucha iluminación al rostro de bifas me tocó este en una primor box no lo he gastado o sea está casi completo y voy a decir por qué porque huele muy bien así he echado huele muy bien pero luego en el pelo te da un olor como si hubieras estado friendo y se te queda el olor con ese olor a frito en el cabello pues así así que le puse a prueba dije a ver si ha sido el champú a ver si no sé lo volví a poner a prueba otro día con el pelo limpio igual un olor pues es como si estuvieras friendo y se te quedara el olor en el cabello desodorante daf a mí este no me ha gustado mucho sí que protege pero el olor no ha sido mi favorito pero en cambio a lucía le ha gustado mucho es de granada me parece este pero daf da muy buen resultado es bueno he gastado también la snow for el es de w7 está bien el aplicador escupía un poco pero está bien la brumita esta voy a coger estas dos muestras he gastado este skin es un retinol puro una muestrita que me llegó sin más tampoco puedo decir nada en cambio esta base de lancome la probé el otro día en un guerra de win me y me encantó un duro todo el día con la piel perfecta o sea una maravilla que voy a decir si es que es blanco a lo mejor es por eso también boludern este lo cogí en primor es una mascarilla así que hidrata bastante el cabello huele muy bien estos productos de esta gama huelen muy bien y son muy económicos unos 75 seguramente vuelva a reponerla el tío nacho este me tocó en una primor box no me gusta mucho tampoco tenía un olor así como pues a mí yo creo que es que llevaba miel o algo pero no no creo que lo vuelva a reponer este este de alganur también me salió en una primor box está bastante bien más un champú que está bastante bueno limpia bien te da buena sensación en el pelo y dura bastante tiempo no irrita el cuero cabelludo que eso también es un plus así que pues está bien no creo que lo compre porque suelo ser más de pantén y todos esos pero bueno he gastado la bruma facial esta se ha manchado de la mascarilla la bruma facial esta la tengo repuesta según voy gastando antes de que se me gaste voy reponiendo es una bruma que por el calidad precio está muy bien bueno he gastado este agua de rosas también no sé dónde lo conseguí lo mismo de alguna primor box también está muy bien tiene el típico olor agua de rosas es un tónico suave calmante te deja la piel pues bien con una muy buena sensación me gusta me ha gustado seguro que tampoco es caro ni vea soft estos tarritos chiquititos se los suelo coger para para sofía para que se eche cremita en la cara por la mañana la va muy bien y le gusta mucho ya tengo repuesto este el que uso siempre normalmente champú h&s sabéis que suelo tener este o el anticaída o el de menta cualquiera de la gama me gusta así que está repuesto champú de estos de mario que están a un euro te dura en el pelo de 46 lavados están muy bien tengo varios y pues sí repondré una y otra vez son muy recomendables por el precio que tienen lo que dura no te estropea el cuero cabelludo está bastante bien saco mascarillas a ver una mascarilla esta la cogí en en primor está bien y por el precio mejor todavía 50 céntimos así luego mascarillas de manos estas son incómodas de llevar pero bueno te dejan la piel por un euro es yo prefiero más bien una crema que esto pero bueno está bien para hacerte un cuidado extra de hidratación se puede se puede volver a comprar un gel facial de revuel esto sabéis que los gasto y los suelo volver a reponer y el precio está muy bien en 1.99 en primor me gusta mucho estos se me gasto mi mini bulgari me encanta bulgari me encanta matiste es la me encanta esta colonia bueno este perfumito agua de colonia o agua de perfume me gusta mucho el facial oil clean de mercadona lo he vuelto a reponer pensaba que no iba a estar porque como sacaron uno nuevo así que la gente como que no le gustaba mucho yo dije ay madre mía que me he quedado sin él pero no fui el otro día a mercadona y lo pude reponer así que aquí aquí está muy recomendable la mascarilla ser un el acondicionador este de valker está súper bien cuando venga otra revista intentaré coger otra deja el pelo maravilloso además lo he probado yo mi amiga porque me lo lleve a la playa y mi hija y las tres hemos quedado encantadas son diferentes tipos de pelo para que os hagáis una idea mi amiga lo tiene teñido mi hija lo tiene fino yo lo tengo así más normal normal no es teñido pero quiero decir que ya se teñe más rubia y le gustó muchísimo también a ella así que esta mascarilla si la veis en las revistas correr el ser un de pues si éste me ha gustado mucho mucho este me salió en una revista y si sale otra vez en revista seguramente lo vuelva a coger comprar ahora mismo no voy a comprar nada porque tengo mucho ser un por gastar y quiero gastarlo antes de que se me estropee sale otra otra otro champú de estos de marion que los uso mucho entre tintes es una maravilla te salva la vida te quita todo lo que es la cana ahora me lo iba a echar ahora cuando digo voy a grabar primero un vídeo y luego me he hecho me he hecho otro tinte así que están muy bien esta mascarilla de ginseng me gustó mucho la cogí en primor con un euro y si la veo vuelvo a ver la volveré a coger está muy bien hace tiempo salió una gama en lidl salieron estos pintalabios el fondo los polvitos el pintalabios directamente lo desecho porque el color me quedaba fatal ya lleva mucho tiempo abierto te hacía te marca mucho las líneas y no no me gustó mucho sobre todo yo creo que más bien el color porque si es mate le metes un brillo encima y ya lo alivias pero el color fue un poco horrible las ampollitas de martiden son una gozada me ha encantado esta ampollita me ha gustado muchísimo mucho mucho muchísimo esta ampollita igual este serum tan mono que me salió es una pena no poder coger el resto lo que queda ahí hidrata muy bien este serum de amoled me gustó muchísimo o sea de hecho voy a ver lo que cuesta que ahora mismo no me voy a comprar ninguno pero este posiblemente sea un uno que pueda comprar en un futuro una cremita de bichy nada para el sol bien sin más no me saco granos pero claro es que me dio para dos veces o sea que tampoco puedo decir mucho más es bichy supongo que es bueno así que bien una máscara de pestañas esta es de estas que tienen como para sacar por aquí y para sacar por aquí la compré en aliexpress o en saint y bien dejaba muy bien las pestañas la cremita de lidl está hidratante está muy bien ya he gastado varios botes y seguiré gastando más seguramente un champú en seco este me salió en una primor box está muy bien no dejaba la capita esa blanca que dejan algunos se aplica fácil y se digamos difumina fácil deja buen olor en el cabello y está muy bien un seducción está esta me salió en the woman's secret las estas con las niñitas las gasto allí en el trabajo bien olía bien a todo el mundo le gustaba a mí es que echada para mí me asfixiaba mucho así que por eso decidí llevármela para allá el axe este es el que le gusta más a pablo el dark dentrición no sé a se lo compré creo que en primaprix o en el o en la zona de primor de esas cositas chiquititas de formato de viaje así miran primor por un euro se iba de viaje un fin de semana digo le voy a coger uno para que se lo lleve y bueno es su olor favorito así que seguramente se lo tenga que volver a comprar de revuel este serún de centella asiática está muy bien te da una sensación también no sé si la centella hace eso como de hidratación en la piel lo digo porque después de del tónico me ponía el serún y como que no me hacía falta echarme enseguida la crema hidratante está muy bien este serún de revuelo por aquí me sale me encanta el doble serún de cralines me encanta me encanta no tengo nada que decir malo del doble serún y el contorno de ojos de eucerin y alumn filler está muy bien estos contornos me gusta más el otro el que es para círculos oscuros pero está muy bien hidrata mucho la zona he notado después de usar estos contornos un antes y un después en mi contorno de ojos sobre todo por la hidratación o sea están muy bien y yo creo que ya estos han sido mis productos terminados me he vaciado mi bolsa y ahora a reponer a volver a meter espero que os haya gustado el vídeo si es así le dais a me gusta compartís o suscribís al canal un besito chao no